Nos han llegado muchas consultas a nuestro canal de comunidad preguntando qué es la prohibición de enajenar y cómo se diferencia de la prenda. En este vídeo vamos a ver de qué se trata. Enajenar, como su nombre lo dice, es el acto de hacer que una cosa que es propia pasa a ser algo ajeno. En este contexto la prohibición de enajenar es impedir que un vehículo que es de uno pase a ser de un tercero o en palabras más simples es impedir la venta del vehículo. Se estarán preguntando por qué un vehículo podría tener prohibición de enajenar. Es importante entender que esta situación se da cuando existe un comprador de un vehículo que no puede pagar por sí solo el auto y necesita acceder a un financiamiento o un crédito. En este contexto es donde entran las financieras, quien en mutuo acuerdo con el comprador del vehículo deciden poner una prohibición al auto. El único objetivo de la prohibición es impedir que el vehículo se venda antes de que el crédito se pague en su totalidad. Muy probablemente también las financieras van a prendar el vehículo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? La prenda tiene un fin más bien judicial, es decir, se busca perseguir judicialmente al vehículo en caso de que el crédito no se pague en su totalidad. La prohibición no tiene un fin judicial, es simplemente el impedimento al traspaso del vehículo, a que el vehículo se venda. No es posible comprar un vehículo que tiene prohibición de enajenar, esto simplemente ya que el registro civil va a rechazar esta transacción. La única alternativa es que el crédito se pague en su totalidad y es ahí cuando la financiera va a hacer las gestiones para quitar la prohibición del auto. Si quieres saber si un vehículo tiene prohibición de enajenar, puedes obtener el certificado de anotaciones vigentes directamente desde el registro civil o puedes entrar a autofact.cl y obtener un informe completo con esta y mucha más información del historial del vehículo. Ahora ya sabes de qué se te arde la prohibición de enajenar y cómo se diferencia la prenda. Si tienes dudas, puedes escribirnos directamente en este video, leer los artículos especializados y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Estás pensando en comprar un auto usado? Compra con información. Revisa su historial de antecedentes en el informe autofact y haz una inversión segura.